¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un video probando productos extraños de belleza que encontré aquí en Japón. Bueno, ayer paseaba por Don Quijote y me topé con unos productos que la verdad decía, bueno, vamos a probarlos. Yo los compré aparte de todo porque estaban de rebaja. Creo que nadie les hace caso, no sé la razón, pero vamos a probarlos. El día de hoy estoy sin nada de maquillaje, chicas, para poderlos probar porque pues con maquillaje puesto creo que no va a ser posible probarlos. Así que bueno, les voy a mostrar. Este de aquí les voy a mostrar después y este de aquí es el que me llamó la atención porque veo que dice Eye Stick. Y es como, es un aparatito para que tú hagas como unos masajes en la parte de la nariz, en la parte de aquí y en la parte de abajo. De abajo de los ojos. Siento que es como un masajeador como para que la sangre circule mejor porque eso también pues ayuda bastante a la piel, ¿verdad? Entonces, vamos a abrirlo. Yo recién los voy a probar, como ustedes pueden ver. Es así, miren. Estaba de rebaja, estaba como dos dólares. Y miren, es así. Tiene esta cosita que no sepa que es. Me imagino que es para agarrarlo de aquí. ¿O no? Ah, no. Ok. Ok, ah, ok. Esto es para abrirlo. Supuestamente si lo giras así es para abrirlo. Ok, es para abrirlo así. Y si, pues, si lo quieres cerrado, lo haces así. Pero bueno, este de acá es así. Tienes que hacértelo en esta parte. Y de ahí lo abres. Lo abres. A ver, espérame. Lo abres acá. Y es como para que te ayude a... Pero sí se siente bien. ¡Ah! No, en serio, sí se siente bien. Lo único que... Es que lo que no entiendo es eso. Pero lo que veo... Hay que agarrarlo. O sea, lo abres. Y solamente lo apachurras acá. O sea, así. Y lo haces así. Así, ¿no? Así. O sea, lo que sí se siente bien es como que te relaja toda esta parte de acá. Sí se siente como que te relajara esta parte. Y también lo puedes utilizar abajo de los ojos. Algo así. Como que algo así. Debe ser como para también para que nos ayude a las líneas de expresión que a veces ya nos van a salir. Bueno, yo ya estoy ya en camino, creo. Algo así. No aquí, dice la chacha. No sabe cómo abrir la puerta. Que a mí se me gustó. Yo incluso antes de hacerme todo esto, este... Me puse un poquito de crema para que la piel no esté seca y a la hora de hacer esto que nos estemos lastimando. Pero me gustó esta porque siento yo que, pues... No hace nada mal hacernos unos pequeños masajes. Aunque sea unos masajes faciales, también ayuda. Y esta de acá me gustó más porque tiene las partes de acá de goma. O sea, que esta parte de acá no te va a lastimar. A mí me ha dejado de acá así porque, ¿vieron? Me estoy haciendo un poco con fuerza. O sea, lo que me ha gustado es que como que sientes que te relaja un montón. Ahora vamos con el segundo producto. Es una mariposita y me costó como unos 4 dólares. Esta de acá es para hacerse masajes faciales. Es lo que más me interesó. Es de un material de silicón así que no te va no te va a hacer ningún daño. O sea, no te vas a lastimar la piel a lo mucho que te hagas demasiado tosco. Pero antes de ponerte antes de hacerte esto claro que te puedes poner una loción para que resbale y no sea algo como que demasiado tosco. Voy a ponerme un poquito más de la crema. El día de hoy vamos a hacernos puros masajitos. Bueno, hay un día que sí tenemos que como que dedicarle este tiempo a nuestro rostro y la verdad aquí voy a salir de frente a la cama porque la verdad me ha gustado bastante. El primero me dejó fascinada y bueno es esta mariposita miren chicas es un poco gruesa es de silicón pero es un poquito dura pero igual o sea los filos no se sienten nada tosco y esto es así miren agarras la otra alita y simplemente desde aquí jalas hacia afuera así y lo que me ha gustado ha sido eso porque al usar la crema siento yo que es mucho más fácil y más práctico y ustedes pueden ver la diferencia no sé chicas pero yo le veo como que algo de diferencia este lado y el otro lado lo está dejando un poquito rosado pero miren el resultado esto de aquí sí he escuchado que es bueno hacerse los masajes de adentro hacia afuera es bueno miren a mi me agradó bastante este y esta parte de acá que es un poquito más honda puedes utilizarlo en la parte de aquí de los laterales miren aquí a mi se me gustó sientes como que si te quemara un poquito esta parte y la verdad me agradó mucho estas cositas son muy prácticas chicas porque estas de acá tú lo puedes hacer cuando estás en tu cama cuando ves televisión cuando estés por ejemplo en la ducha o cuando estés por ejemplo en la tina dándote un baño así de burbuja o lo que sea estás echada pues te puedes hacer la verdad es bueno esto es muy bueno chicas yo he escuchado acá las asiáticas utilizan demasiado estas cosas de aquí tanto así como en silicón lo utilizan en otro material pero a mí me gustó más esta y lo bueno es que a la hora de hacer esto utilizas una cremita y te va a funcionar mucho mejor se hace más rápido como que se desliza mejor ay no esto en serio me ha gustado miren que me deja la cara un poco rosada pero me ha gustado un montón como me miren es que a veces tenemos este grasita también en la cara entonces esto también nos ayuda a remover porque hay bastantes japonesas asiáticas que son también cachetoncitas como yo y ellas también a veces se quieren quitar los cachetes o marcarse un poquito más como que los bonglos pero esta de acá me gustó bastante chicas si ustedes ven por ahí un producto como este pruébenlo que la verdad a mi si me ha gustado incluso también para la papada también lo puedes usar miren y también para la frente yo prefiero hacerlo como les digo asi sin nada de maquillaje creo que sería la mejor demostración para yo poder mostrarles a ustedes como es que lo utilizo pero esto van a ser mis productos favoritos porque la verdad me ha gustado como deja bueno se siente como si te dejara un poco durita la piel no así tan aguada sino como un poco durita y se siente bien bueno ya veremos con los demás días porque esta si me ha gustado como que sientes como que si te quemara esta parte de aquí debe ser por lo que te remueve toda la grasa que tenemos ahí pegada ahí en el cachete así que bueno la verdad este producto me ha gustado aunque me ha dejado la cara un poco rojita pero no importa probar el tercer producto este de acá me costó como 7 dólares ojalá que valga la pena y yo me lo compré por la razón de que dice aquí que es para poder respirar mejor en las noches a veces ustedes saben que muchas veces creo que me han visto en mis vlogs que yo ando mucho con la alergia y creo que esa alergia la llevo de varios años a veces me da alergia a veces del polvo o cualquier otra cosita o me pongo a limpiar o me pongo a hacer una cosa que por ejemplo hay cosas que están guardadas y voy a buscar ahí y ya estoy mal 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 entonces este aparatito es que te lo pones en la nariz y esto es para que duermas este aparatito así que vamos a ver que tal ya está que me baja lo rojo no si verdad vamos a ver este aparatito se pone aquí así y estas cositas se pone adentro del mes justamente así si se te llena de moco pues yo no creo que pueda dormir con este aparato disculpe oye pero esto a ver bueno no sé si pueda dormir con un aparato así pero es como que para que puedas así como que respirar una cosa así no lo sé pero la verdad es un material es un material silicón o sea no te lastimas no te lastima o sea no siento que te lastima pero se siente súper raro esto de aquí yo no dormiría con este aparato en serio yo me ahogaría porque tengo mis mis huecos tapados pero dice que es para que puedas dormir cuando te vas a echar a la cama pero bueno aquí acá sale un ejemplo de la japonesa que tiene una nariz chiquita en cambio yo mi nariz es gordita ahí está mire o sea te agarra el tabique y esta cosita pues no te aprieta acá pero hace que estas cositas entren a tu a tu nariz pero no se siente tan así más o menos chicas pero yo no yo no bueno no sé cómo será a la hora de que duermas con esto claro ahorita lo tengo acá pero no sé cómo será a la hora de dormir imagíneme durmiendo con este aparato en la nariz yo pienso yo pienso que Sasha se levantaría y me lo arrancaría porque pensaría que es algo que se me va a comer la nariz porque yo pienso eso porque ustedes saben unos niños a veces se preocupan cuando ven algo en la mamá algo raro y ellos te lo arrancha como si fuera algo malo yo pienso que mi hija se asustaría con esto chicas no sé ustedes pero siento yo como que no sé ya veremos el otro producto es algo que siempre lo he visto chicas en farmacias tanto como en otros lugares donde venden cosas de faja cositas así siempre he visto una faja para la papada y la verdad esta es como una fajita esto de aquí es para que se te elimine la papadita y que por ejemplo lo puedes utilizar cuando te vas a la cama lo puedes utilizar es como para que te la sostenga y como es un material así de de jevecito pues ¿qué haces así? me voy a asustar para que te la aguante a ver qué tal uy es un material muy muy este muy flexible a ver ¿cacaca? 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 ok este es así pero yo pienso que está en revés yo pienso que debería de ser así como que la parte la otra parte tiene que sostener ok o sea así acá se ve que la chica está en la cama y se hace esto y se pone esta cosita miren ¿vieron? es para que te lo aguante es para que te lo aguante acá dice puro puro así que la verdad es un material que no es nada incómodo no es nada incómodo la verdad pero pero también este eso me tiene es para dormir también chicas esto es para que vayas a la cama también es para dormir sleeping también es para dormir es como si te tuvieran haciendo masajes y supuestamente bueno ya veremos nosotras si es que hace algo este aparato si no lo tiro por la ventana pero siento yo que como que si no como que aguanto la papadita pero bueno dice que es para dormir chicas así que vamos a ver que tal ya luego les contaré porque estos productos la verdad si los quiero poner a prueba mas días para ver que tal es que me funciona principalmente este de acá que me ha gustado bastante este es uno de mi favorito me ha gustado bastante este en serio chicas porque este de acá pues ya no vamos a poner ningún pretexto no si queremos hacernos algo en la cara un masajito pues este de acá la verdad que te ayuda un montón y siento como que te relaja bastante y ahora esto de acá es como algo térmico chicas por el material que es como jebecito eso hace como que te llegue a sudar como si fuera un pequeño sauna o algo así que digamos que es como algo térmico y hace que pues supuestamente te elimine un poquito la papada así que vamos a ver chicas ya se me ven sin papadita es porque ya dio resultado estas cositas sientes como que esa sensación cuando sudas un poquito se siente pero tampoco no digo que te va a hacer milagros en un día yo pienso que si lo usas muy muy seguido pero que todos los días lo puedes utilizar en las noches y también de no jalarlo demasiado porque si lo jalas de más ya se va a perder la forma y pues no te va a asegurar absolutamente nada ahora el otro es un sauna es un arumi es un arumi sauna masco dice aquí esta es una más es una máscara sauna de aluminio ok vamos a ver es así son cosas que la verdad no le hacen caso ok chicos me siento como robocock hola humanos no se chicas pero se siente raro acá tienes para que para que respires pero si mire te agarra hasta la papada te agarra esta parte y vamos a ver ahora si es que sudamos yo pienso que esto podríamos hacerlo también cuando por ejemplo cuando estemos metidas en el en la tina también sería algo más recomendable o también pues pero bueno acá no me dice nada de que si tengo que ir a la tina o cosas así solamente pues sale que te lo pongas ¿no? ah ok es cuando vas al ¿cómo se llama? la ducha o mejor dicho al ofuro a la tina porque cuando yo me meto a la tina este pongo el agua caliente entonces cuando pones el agua caliente te metes en la tina tu cuerpo pues este está en toda esa agua caliente en la temperatura que a veces este nuestra piel empieza como que abrirse también los foros y empiezas a sudar y todo eso y bueno a la hora de ese momento puedes usar esta máscara puedes hacerlo cuando te haces tus baños calientes cuando te vas a bañar y pues yo pienso que está bien porque de esta manera pues chicas podemos abrir nuestros poros también y a la misma vez pues limpiar nuestro rostro y luego pues con agua fría sellamos nuestros poros también porque yo pienso yo que esto de acá está bueno la verdad me ha gustado esto yo lo voy a poner a prueba a ver no sé es que ayer ya me metí a la tina vamos a ver pero este si considero que está bueno porque si siento que es un material muy bueno yo pensaba que era como que algo pero así nomás ya sudas sin meterte al agua ya sudas miren yo siento como que si está sudando miren vamos a tenerlo un rato más este de acá me gustó bueno chicas ahora sí pueden ver he sudado un poco y eso que no me he tenido a mi cabello y eso que no tenía que meterme a la a la tina es un material que sí hace que hace que que tú sudes y esto está bueno la verdad que esto está bueno chicas esto de acá me ha agradado porque yo pienso que tiene un fin muy bueno en hacerte pues sudar miren esto de acá me agradó más y eso que no me he metido a la tina y se siente que sudas ya te imaginarás cuando te metas a la tina cómo vas a sudar en serio chicas esto sí vale la pena es un material pienso yo que lo puedes encontrar en cualquier lugar que este incluso lo puedes hacer o te puedes poner encima cuando te vas a meter al agua la verdad que está muy bueno y muy recomendable esa dirección porque es este como para que a la hora que te estás bañando en vez de hacerte como que te estés lavando la cabeza no te hagas así este aparatito es un cepillo para lavarse la cabeza o sea esto lo pones a ver esperen ok esto de aquí lo puedes agarrar de varias maneras lo puedes agarrar así aquí ponen los dedos y a la hora que te vas a bañar te haces así así o sea esto está bueno también porque o sea en vez de utilizar tus dedos y eso porque te puedes lastimar el cuero cabelludo pues lo agarras de esta manera y cuando te va estás bañando tienes tu champú en tu cabello pues simplemente lo único que haces es así y te refriegas nada más porque siento que los bueno los los el palito o sea las cositas que lleva acá son de un material de silicón también no vayan a pensar que son clavos y que son duros y eso nada son productos que te relajan y dicen que tienes que hacerlo por 10 minutos creo yo acá dice 10 minutos miren esta de aquí es para que lo hagas de arriba abajo y para que lo agarras aquí es para que te lo hagas así vieron acá te trae unas instrucciones aquí vieron y es cuando estás en en la bañera esto es cuando estás en la bañera chicas este de acá me agradó este y son aparatitos chicas que bueno siento yo que entran en la bolsa y te lo puedes poner bueno en este caso este es mi favorito hasta ahora este de acá es mi favorito y el de sauna es mi favorito bueno aunque la verdad me han gustado todos pero menos este este de acá es el que menos me ha gustado porque siento yo que no es no es tan cómodo que digamos ponerse este aparatito porque acá incluso también hay en las farmacias unos parches para ponerte aquí en la nariz para que a la hora de dormir ya no tengas este problema de que estás así así durmiendo con la boca abierta entonces en mi casa a veces me pasa de que no puedo respirar bien en las noches a veces y tengo que bueno de vez en cuando usaba eso y bueno chicas esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado cuéntame cuál fue tu preferido o si has probado alguno de estos aparatitos raros de belleza pero yo te recomiendo bastante esta cosita que está aquí esto es muy bueno y siento yo que te ayuda muy bien a la piel para circular también la sangre y también para que evites algunas arruguitas así que esta de acá me gustó me gustó también el de sauna ya luego después en mis vlogs los voy a estar utilizando más el de sauna claro ya luego les voy a comentar a ver chicas déjenme sus comentarios aquí qué producto han usado y espero que les haya gustado este vídeo que la verdad quería hacerlo así algo un poquito diferente algo como que más relajado sin llevar maquillaje y todo eso así que quería hacerlo más así más sencillito así que chicas nos vemos hasta la próxima y muchísimas gracias por verme y no te olvides de regalarme un dedito arriba suscribirte también al canal y dejar tu petición aquí abajo en comentarios así que nos vemos bye bye